Vamos a pasar a hacer, señores, la tier list de cómo han jugado en este play-in los 40 jugadores que participaron de los 8 equipos, 5 jugadores por cada equipo, los 40 jugadores que participaron en este play-in para ver un poquito también en comparación con la tier list que hubo de todos los jugadores antes de empezar el Mundial, para ver un poquito la comparación, quién viene mejor de lo esperado, quién viene peor de lo esperado, sorpresas, decepciones, un poquito para ver quién ha dado más o menos el nivel que se ha dado. Pues esperaba que diese un poquito esa comparativa, ¿no? Para ver hasta qué punto hemos llegado. Vamos a intentar que el vídeo no sea muy largo, voy a hacer mi mejor esfuerzo, ya sabéis que me enrollo más que una persiana, pero yo qué sé, me tenéis que querer así y si no, iros a tomar por culo. Del 36 al 40, ¿quiénes han sido los 5 peores jugadores del Mundial? Para empezar, vamos a tirar de quiénes han sido los peores equipos del Mundial. Creo que estamos todos bastante de acuerdo en que los 2 peores equipos del Mundial han sido los japoneses y los vikingos, que casualmente también fueron los primeros en ser eliminados. ¿No? Creo que esos 2 equipos han sido los 2 peores equipos del Mundial. Peor. Enea sí que es verdad que ha decepcionado, Latam la pechó al final, Brasil ha dado la sorpresa, tal y cual. Pero creo que, o sea, tened en cuenta que los vikingos y los japoneses no han ganado ni un solo mapa. Ni uno. Entonces, de los equipos, tanto los japoneses como los vikingos, que los tenemos aquí los primeros, ¿quiénes han sido los peores? Yo creo que, y tal como lo dijimos, me da la impresión de que los malos de los vikingos siguen siendo muy malos. El problema ha sido que los otros 3 han estado bastante mal también. Los otros 3 espabilados han estado bastante, bastante mal, tirando a muy mal. Pero no han sido los únicos, porque como digo, los japoneses que parecían que podían dar un poquito más de sí, al final muy de sí no dieron. Vamos a pensar un momento y decidimos quiénes son los 5 peores jugadores que han participado en este play-in. Bien, los 5 últimos, yo pienso que tienen que salir de entre los vikingos y los japoneses. ¿De acuerdo? Pienso que no hay nadie en el resto de equipos, aunque Carioca tiene números en Brasil. Y luego, digamos que Odiseo y Lions deberían estar pronto en R7. En Handre Thieves también hubo mauleadas de Kuit, aunque ha habido alguna partida buena. Ayla tiene muchos números también. Malo con Avaricia. Pero creo que lo primero vienen los malos, malos de ese equipo. Creo que tanto Ebi, como Bie, como realmente Nanaue, como Forest. Creo que esos 4 van ahí seguro. Eso sí, hay que decidir en qué orden. Pero yo sigo pensando, bueno, podríamos... Nanaue y Ebi han sido raros los dos, eh. Se podrían ordenar de cualquier forma, no te voy a engañar. La verdad. Pero creo que esos 4 van seguro. Y no sé si viene alguno más. Shogun estuvo muy mal. Kati estuvo muy mal. Tienen que salir pronto también. Casi que... Bueno, y el jungla también, eh. Los de los vikingos van todos en la zona de abajo 100%. Dasher quizá va un pelín más arriba, pero también va por abajo durísimo de pelotas, eh. Os diría que para ordenar voy a poner toda la gente que me ha parecido muy maula. Vamos a poner a Carioca. Vamos a poner a... Eh... Lions, Theo, Odi, Marvel, Pista. Estos 3. Dasher debería ir por arriba, un poquito más de estos 3. Y luego Ayla también está por aquí. Todos estos deberían repartirse en esas zonas de la parte de abajo. 100%. Dinkedo tuvo algún momento bueno en la primera serie. Luego tuvo una última serie muy mala. Se fue muy gapeado por... Por el jungla de R7... Ay, por el millenar de R7, perdón. Pero sí que ha tenido momentos muy malos. Sniper también es como para vigilarlo. Tomo no ha hecho mucho también. Aunque bueno, mejor que él ha sido. Y de gambla, ¿verdad? Que por el principio se salvan un poquito, ¿eh? No son muy buenos. Pero diría que se salvan... Se salvan un poquito. Mi orden sería... Gente que de verdad me ha dado miedo verla jugar. Os diría que Evi tiene que ir en la parte de abajo. Vie, creo que 100%. Tiene que estar en esta parte de abajo. Me ha gustado poquísimo. Nanao ha pegado unas troveadas pese a darle dinero a la gente. Que también ha sido como para tenerlo en cuenta. Y casi te diría que Eila se tiene que quedar aquí. Me ha dado mucho asco verla jugar. Odia ha estado bastante mal. Pero ha tenido algún momento destacable. Zeo ha estado bastante mal. Es que estos tres han tenido algún momento destacable. Te diría que Eila, Evi, Vie no han tenido nada destacable. Sinceramente. O sea, intento hacer memoria y no me suena nada destacable. Marvel debería ir para abajo también. Estoy pensando en Gente y Forest igual. No, no es que Nanao tiene que ir abajo también. Esos cinco son los que tienen que ir abajo. Estos cinco. Así que vamos a pasar todos los demás una más arriba. Creo que me voy a quedar con estos cinco. Nanao, Eila. Creo que los voy a ordenar así. Creo que los voy a ordenar así. Con lo cual quedarían del 40 al 36. Nanao como número 40. Evi como número 39. Vie como número 38. Marvel como número 37. Y Eila como número 36. Quizá Forest no es mejor. Ya. Quizá Forest no es mejor que Eila. Vamos a cambiar. Hacer un último cambio. Y vamos a mandar a Forest abajo también. Me parece bien. Forest peor que Tombrio. Es dudoso, eh. Es dudoso, la verdad. Pero vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo así, de hecho. Ahí está. Ahora sí. Los cinco últimos. Nanao, Evi, Vie, Forest y Marvel. Bien, señores. Después de decidir... Después de hablarlo un rato. Ha estado difícil, la verdad. No era fácil saber a quién subir. Tenéis que tener en cuenta que van de 5 en 5. Y la verdad, te dan ganas de poner a mucha gente en la parte de abajo de la tier list. Pero como podéis comprobar, hay mucha tier list aún por delante, ¿no? Hemos decidido que al final Tombrio va a ser el número 35. 34 para Lions. 33 para Eila. 32 para Kati. Y 31 para Shogun. Sigo teniendo dudas. Porque hay gente arriba que no me mola un pelo. La verdad. Pero... Pero es debatible, ¿no? Y ahora faltaría, básicamente, decidir de estos 6. Uno va una más arriba. Creo, sinceramente... Es que está difícil, ¿eh? Vista no puede moverse de aquí. Creo que Tomo no puede moverse de aquí tampoco. Karioka ni en chance. Karioka y Odi no se pueden mover de aquí. La pregunta sería si Theo o Dasher. Es que Theo tuvo cosas raras también, ¿eh? Pero igual sí que merece ir uno más arriba. Probablemente. Sí que es verdad que tuvo momentos de bastante KDA. Pero... Pero Dasher tampoco estuvo increíble. Vamos a decir la verdad, ¿eh? No tuvo momentos increíbles. Creo que lo voy a dejar así. Y vamos a hacer el... Vamos a pensar en las siguientes. Porque, la verdad. Aún puede haber un poquito de movimiento, ¿eh? No lo descarten, ¿eh? No lo descarten, ¿eh? Porque todos tienen... Todos tienen sus problemas. Y todos tienen... Eh... Bueno... Eh... Las razones, ¿no? Para estar tan abajo. No os fieis aún de la tier list. Esperad los del vídeo. Porque puede haber algún cambio al final. De los que ya estáis viendo abajo, Es posible que podáis ver algún cambio al final en caso de que algo no nos cuadre. Bueno, señores. Después de discutir un rato, Eh... Hemos decidido que Emo... Eh... Estaba en este tier. Con Sniper, con Quit. Que la verdad, las dos solas líneas de 100 Thieves han dejado mucho que desear. Creo que Quit ha tenido como más momentos buenos. Pero también ha tenido momentos terriblemente malos. Recuerdo la... La Vex, ¿no? 0-9. No sé cuánto cojones acabó. Luego Ceo. Que la verdad... Sí que ha guardado un poquito más de KDA. Pero ha tenido errores clave graves. Y la verdad que la... El cómo perdió la línea... Eh... También fue bastante duro. El cómo perdieron finalmente la línea en... Contra Brasil. Las dos... Las tres veces. Bastante... Eh... Superado, ¿no? Por Titán y por Curi. Y luego Dinkedo. Que si bien tuvo una partida muy buena con Tristana. Hubo varias partidas. Ya no solo contra R7. Sino que hubo varias partidas en que... Eh... Se la enterraron hasta el fondo, ¿no? Como... Como se suele decir. Así que me decepciono un poco. Luego ya hemos dejado por arriba Wizard, Woody y Easy Love. Pero viene más gente. Así que... Bueno, hay que seguir discutiendo un poquito. Bien, señores. Hemos avanzado un poquito más en la Tier List. Como vais dando cuenta, voy pegando saltos. Si quieren verlo completo, pues lo tienen en YouTube. Las discusiones. El chat diciendo Maula de cojones. ¿Qué cojones es esto? Insultan. No sé qué. Bueno. Si quieren unirse a la fiesta y ser parte de la decisión que luego va a ser flameada, evidentemente. Que sepan que lo tienen en Twitch. La decisión final sobre los 16, entre el 16 y el 20, ha sido dejar a Wizard. Ha habido discusión sobre si Dinkedo o Wizard debería estar ahí. Bueno, hay una posición de separación. Tampoco nos vamos a pelear por eso. Luego Easy Love, que si bien tiene números decentes y ha ganado su equipo, ¿no? 2-0-2-0. La verdad es que ha barrido muchísimo. O sea, repasando los números, ¿no? De Kiai y de Levy han tirado muchísimo del carro. Easy Love no ha hecho anticarro. Por eso yo creo que también va más arriba. Pero básicamente ha sido puro barrer y ya está. No ha pegado mucho para su equipo. Simplemente ha estado correcto, sin más. Así que yo creo que merece estar aquí. Creo que el support siempre ha sido mejor que él, la verdad. Siempre me ha gustado más, así que por eso se va un poquito más arriba. Y luego opuesto a Junja, que si bien acabó bastante bien la última serie contra 100 Thieves, las dos primeras fueron abiertamente malas. Especialmente la primera fue horrible. No creo que se pueda ir más arriba. River estaría por delante de Junja. De hecho, si no fuera porque la última serie Junja se lo come, juegan entre ellos y Junja se lo come. Pero si no fuera por eso, River ha tenido más partidas buenas de las que ha tenido Junja. Lo que pasa es que el momento clave y que juegan entre ellos, si sale claramente favorable para Junja, lo tengo que dejar por delante. Y luego Budi, que para mí ha sido un perfil similar al de Junja. Inteo en la primera serie, Inteo un poco menos en la segunda serie y lo hago bastante bien en la tercera serie. Entonces, como he enteado algo menos que Junja al principio y para mí fue el MVP de la última partida, lo voy a poner por delante de Junja. Y de hecho, aún sigo teniendo dudas si debería estar por delante de Helio. Así que estén atentos a la Tierleys porque podría ser que cambiasen alguna posición y subiese un Tier o bajase uno dependiendo de los últimos cambios. Bueno, señores, pues se queda así. De momento al menos se queda así. Del 11 al 15, vamos a dejar a Helio como el número 15. Mirwin y Frescowy, 14 y 13. Luego Azzi, número 12. Y Curi, número 11. Ha habido bastante debate de dónde iban Mirwin y Frescowy, de quién tenía que subir, ¿no? Si al final era Betis, si al final era Curi, si al final era Summit. La verdad que creo que está apretado en ese sentido. Al final los dos de MDK, creo que han sido las dos solerías de MDK, han estado bastante mal. Han sido bastante carrileadas por el jungla y la botlane, en mi opinión. Luego, Helio, al igual que, creo que menos que Isilov, ¿no? Pero al igual que Isilov, se han visto carrileados por el jungla y el top, que ya es el flow habitual de ese equipo. Quiero decir, tampoco es que intenten algo diferente. Les funciona bien y a mí me parece correcto. Luego, Azzi, que ha tenido momentos buenos con el NAR. Las partidas que ha jugado NAR, las que no, han estado peor. Pero al menos ha tenido más partidas buenas, ¿no? De las que han tenido Frescovi o Mirwin. Y luego Curi, que pienso que estuvo bastante bien con las NAMIs que ha jugado. Y creo que la Nico también fue clave para ganar esa partida. Creo que estuvo bastante bien en general. Y acompañó bien a Titán, que era el mejor de Pengaming. Y ellos dos, básicamente, la bolding, son la razón por la que Pengaming está en la siguiente ronda. Y no está ahora de viaje a Brasil, ¿no? Ahora falta por decidir. Estaba claro para mí que el Yoya y Levi iban por delante de los que estaban arriba. Vamos a decidir qué orden llevan los del 6 al 10. Y entre el Yoya y Levi, cuál de esos dos se queda el 6. Y cuál sube del 1 al 5 en la parte de arriba. Bueno, señores, pasamos ya al 6-10. Finalmente, pues hemos ordenado de esta forma. Summit, Betty, Titán, Keine. Hay debate. Yo creo que Keine y Titán están defendibles. Los dos como que han carrileado bastante a su equipo. Han sido los mejores de su equipo. Han sido los hard carries de su equipo. Los dos creo que han tenido ayuda. Uno por parte de Curi, en mi opinión. La otra ayuda ha sido por parte de Summit también, que ha ayudado mucho. Pero los dos creo que han sido máximos carries de su equipo. Betty ha estado más o menos estable. A diferencia de Junge que ha enteado, él ha estado correcto. No ha estado al nivel de Maple, pero creo que ha ido de menos a más. Y creo que cuando está bien, pues bueno, ya vamos viendo. Él más o menos va a cumplir siempre, entre comillas. Y luego la duda era entre Levi y el Yoya. La verdad que creo que es defendible las dos cosas. Poner al Yoya quinto y al Levi sexto. O poner al Yoya sexto y al Levi quinto. Creo que las dos cosas son defendibles. Es un poquito difícil juzgar porque los dos han estado bastante bien. La diferencia es que el Yoya ha jugado... Sí que es verdad que el Yoya no compró. Mucha gente dirá, ¿cómo vas a poner quinto a un tío que no compró? Bueno, también valoro el hecho de que salvase el early game bien. Pese a no comprar y a joderse todo el puto passing. Levi, por otro lado, también he tenido en cuenta el hecho de que ha jugado cuatro partidas bastante asequibles. Me hubiese gustado verle contra MDK o contra el PSG para ver cuánto les apretaban. Porque me ha dado la sensación de que ha estado muy tranquilo y muy superior GAM jugando contra R7 y contra los japoneses. Sobre todo a nivel de macro. Creo que les bailaron a los dos equipos y que en ningún momento tuvimos que ver como mucha exigencia. Y sí que es verdad que para mí la mejor partida de todas las que han jugado entre los dos igual la tiene Levi con la Shibana. Pero bueno, para mí está muy apretado. Uno arriba, uno abajo, el otro abajo, el otro arriba. Creo que es defendible las dos, sinceramente. Y ahora ya solo quedan cuatro. Que para mí van a ser el top cuatro y que vamos a ordenar ahora mismo. Bueno, señores. Y así es como quedaría la tier list. Hemos dejado al Yoya finalmente quinto. Ya lo hemos hablado, ¿no? Del tema con Levi. Luego Kia ya creo que es bastante claro cuarto. Aunque bueno, creo que es eso, ¿no? Yo creo que entre el seis y el tres o algo así se podrían defender más o menos todas las posiciones. Y luego el top tres, Maple, Álvaro y Zupa. Para mí Zupa es el uno. Ya he comentado que para mí es un tema de el hecho de que haya estado estable y muy regular en un nivel muy alto. Me parece que ha sido muy clave para que MDK pasase el play-in. Y no solo eso, sino que creo que ha sido muy importante y que va a ser muy importante para Zupa de cara al futuro. Creo que los momentos más claves de todo el play-in, de todos los jugadores, creo que los ha tenido Álvaro. Pero creo que también ha tenido errores que probablemente se vayan bastante más castigados. Realmente se vayan más castigados en el suizo contra equipos que son muy buenos. Entonces, yo prefiero la regularidad en un nivel alto que tener momentos increíbles, pero luego cometer más errores. Ya es a gusto personal, ¿no? Incluso creo que sería defendible. Maple, tal y como ha estado el PSG, que haya tirado tan exageradamente del carro. Creo que es defendible que pueda ir a alguna posición más arriba, incluso, o algo así. Pero, básicamente, señores, quedaría así. Esta es la tier list. Espero que les haya gustado. Y aquí acaba el vídeo. Denle like, suscríbanse y... ¿Qué más? Ah, comenten, coño. Y nos vemos, gente, en el siguiente vídeo. Chao.